y bien todos en sus posiciones y ya abren las compuertas y están en carrera virroyal tratando de ese pero afuera los primeros 100 metros maromero pasa y despega un cuerpo en el poste de los mil metros maromero en la delantera con cuerpo y cuarto de acto es adentro para el segundo a cabeza virroyal y papá josé en fuerte lucha pasan los ocho van a los 700 metros finales maromero dos cuerpos al frente virroy al solo ahora en el segundo a dos cuerpos en el tercero papá josé a uno y medio en el cuarto lugar está clásico en cuando pasan los 500 maromero se ha despedido en la delantera con no menos de seis cuerpos para la segunda posición se está manteniendo virroyal en el tercero de beauty drama aquí en los 200 finales galopando en la delantera maromero miras a su derecha hacia atrás mira a la izquierda lo recoge porque esto se acabó hace rato está ganando por unos 12 cuerpos maromero el segundo es de virroy al verse kim boy al tercero el cuarto lugar de de beauty drama el resto atrás con camacho laurel m en el último lugar borz 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 Gracias por ver el video.